Es tan extraño. Y ocurrió así, de golpe, sin transición. Me sentí algo rara y de pronto comprendía que me había muerto. Con todo lo que tenía que hacer, planchar, airear la ropa, enviarle una tarjeta a mi sobrino por su cumpleaños, es inverosímil. ¿Cómo se puede morir sin sentir el menor dolor? ¡Sería demasiado fácil! Además, el espejo me devolvía mi imagen vivita y coleando. Solo la mirada parecía ausente. Pensé que lo más urgente sería prevenir a todo el mundo de mi fallecimiento. Lo primero, prevenir a la portera. Pero mis manos de repente eran incapaces de hacer girar la llave de la cerradura. Quise descolgar el teléfono. Mis dedos se deshilaban. Solo me quedaba esperar a que alguien se diera cuenta de mi ausencia. Pero se trataba de un largo fin de semana y veía tan raramente a mis vecinos, o más bien, eran ellos los que no me miraban. Quise hacer una lista de toda la gente que lamentaría no verme. Y constaté que no tenía ni amigos ni amigas. Es verdad que yo no era una persona demasiado sociable. Pero, en fin, me resigné a esperar. Pasaron días, semanas, meses, años. Durante todo este tiempo, no me ha llegado ninguna carta. Nadie ha tocado mi puerta. Y el timbre del teléfono no ha sonado jamás. No me siento demasiado amarga. No habría sabido a quién hacerle reproches. Pero a medida que el tiempo pasaba, mi memoria huía. En vano intentaba recordar a alguien que se hubiese sentido interesado en mí. Tenía una idea vaga. Un hombre que fumaba la pipa. Un polvillo de tabaco en el fondo de sus bolsillos. Un olor a colonia. A medida que pasan los años y que todo se borra, incluso los caminos comienzan a desaparecer. Empieza la duda. ¿He existido realmente? ¿O solo he sido el producto de la imaginación de alguien? ¿Soy yo la que he muerto? ¿O es el mundo el que se ha desvanecido?